¡Suscríbete al canal! En la tercera línea tienes la plataforma donde hago directos todos los días a las 22 horas a prisa española También me falta un aparto así que en cuanto lo vuelva a tener otra vez Pues volveremos a darle caña a los streams a diario Así que bueno, vamos con el vídeo Bueno pues nada, Golden Freezer Hoy me apetecía hacer un vídeo de combates online Así que vamos contra uno que va chetado de puntos con Hit Me apetecía ver que puede salir un vídeo así en plan un poco random de combates online Así que vamos a ver que sale contra este señor Hit Vale Ok Chocamos con él En cuanto tenga el kill hacemos un Rayo de la Muerte de Emperador que se quede en el sitio ¿Cómo me da si me acabo de echar para atrás? Vale Tenemos ya el kill así que en cuanto le dejamos la resistencia ya lo tenemos en el punto de mira No sé por qué no la he pegado ahí Tendría que haber pegado ahí Vale Chocamos otra vez Voy a tener el kill al máximo en nada Ok, perfecto Otra vez, tío Está haciendo esto como muy ortopédico, ¿no? Está en paz, coño Pesado Vale Le pegamos ahí Perfecto Tío Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me acaba de romper así sin querer, realmente Déjame en paz, hombre Que me pasa hoy Es la primera partida del día, ya lo sé Pero madre mía, por Dios ¿Qué estoy haciendo? ¿Hace por no pegarme eso ahí falsamente? Voy a pegarla ahí Vale Vale Vale, ha utilizado el elemento superado Perfecto Vale Vamos a ver que utilice la evasiva Si no muere Bueno, prácticamente ha muerto, pero no Uf, déjame, déjame, déjame Toma esto Al agarre ahí Perfecto Hay que tener cuidado con las oleadas Que tienen un daño brutal ahora mismo Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Si le esquivamos ahora mismo Las oleadas no nos harán tanto daño Lo tendremos Y lo tendremos Bendito ki cancel, tío Bendito ki cancel Está muerto ya Ya está Uf, 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 uf A ver, este combate, madre mía Este combate Ha empezado fatal O sea, es que he jugado fatal Pero le hemos remontado de una forma que Uf, ha estado guay, ha estado guay Y vamos al siguiente combate A ver qué pasa Bueno Esto está guay Vamos contra uno ya con 2619 puntos Hemos jugado el primer combate Para calentar Así que ya se supone Que estamos algo calientes O eso espero Porque si no Estamos un poco En la shit En la true shit Pero bueno Vamos a ver Si sale un combate mejor Porque madre mía En la anterior Ni cancel ni hostias No hacía nada Vamos contra un terrícol, ¿eh? Cuidado que vamos contra un terrícol La se viene en curvas No sé si es que no me reacciona El mando a tiempo O cómo va la historia Lo tengo en modo En modo play O sea, que debería de funcionar bien No sé por qué no Pasa esto Vale Bueno, ahí me pega Un poco falsamente No entiendo muy bien El por qué Ya también El deslizamiento Otra vez me pega Cuando no me tenía que pegar O sea Esto es de risa Este juego Muchas veces Es de maldita risa Este juego Bloqueo Bien, bueno Casi le rompo ahí La stamina Chocamos, vale Hay que tener cuidado Porque tiene para romperme Ahora mismo va a poder romperme Vamos para acá, hombre Bueno, si huyes Mientras que Mientras que tienes El límite superado Yo te lo agradezco Hostia, ¿cómo? Me ha pegado una patada A cinco metros Lo acabáis de ver Toma, hombre Sufre La ira Del imperador Me hace mucha gracia, tío Esto Me hace mucha gracia Decir esto, la verdad Porque es que Madre mía Es que peta, eh Este rayo peta La acabamos de reventar La cabeza contra el suelo Tío, por pesado Que eres un pesado Un combate duro Duro Pero bastante duro Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Bueno, este parece Que nos va a venir Todo el rato de frente Parece Parece que bueno Ya me funciona El kick cancel Gracias Juego Vale, ya hay No sé cómo no lo ha pegado ahí Porque justamente Eh He hecho kick cancel Y le he dado O sea que No sé por qué no lo ha pegado ahí Pero bueno Igual Porque las siguientes Sí que ya Empiezan a entrar los golpes Perfecto Vale Voy a arrascar un poco De mientras Bueno, espérate Que casi me la lía Por arrascarme Has fallado ahí No He fallado yo ahora Y no No le he dado ¿Cómo que no le he dado? ¿Qué me estás contando? Juego No te lo crees ni tú Bueno, pues nada Nos va Nos va a reventar un poquito Igual no Es que no le queda resistencia Casi, eh Voy a intentar Spammear Me todo el rato La espada Vamos a esperar A que nos pegue un poco Y ya está La espada No hay tiempo A llegar antes Porque bueno Estaba un poco lejos Nos va a hacer el combo este Ok Perfecto No nos puede hacer la espada Ahora mismo Vale Chocamos con él Tengo todo el ki Tengo bastante más stamina Que él Así que No debería tener problema Aunque hay que tener cuidado Con el agarre Que como nos empieza a hacer El agarre También todo el rato O con la espadita Realmente La espadita La espadita Vale Es que no le queda Mucha resistencia Tío Pero es que Tengo que bajársela Evidentemente Para poder romperle Vale Me estoy fijando En la espadita Para que no me la líe Tío, no Toma esto Sufre El poder Del Empirador Esto Esto lo vamos a reventar Da igual que te haces El elemento superado Adiós Dios El daño Chaval El daño Que tiene el maldito Freezer Tú Bueno Vamos con el siguiente Combate Vamos a seguir Extendiendo el poder Del emperador Golden Freezer Por el universo Así que Ahora nos vamos a enfrentar A una terrícola Si no me equivoco Vale Va a poner el mapa Grande este Para guarrear Y transformarse Tío Odio la gente Que es tan asquerosa Y rata jugando Os lo juro Lo odio Con todo mi alma Con todo mi arma Contento ya Ya todo está formado Ahora que más Spamear otra vez ¿Verdad? Spamear aquí Ahí está Vale Uno primero Y va otro agarre ahí Vale Perfecto Toma eso Venga Vale Ni tan mal Vamos bien Vamos bien De momento No le queda Esta mina Pero va otro Y se lo agarre ahora Está clarísimo Como sabía Que iba a llevarme Algo de eso Es que cuando llevo A una terrícola Siempre usan Los mismos Ataques y demás Siempre Siempre Es que maldita mente Siempre Ahí está Venga Primero Primero Es que Madre mía Tío Madre mía Madre mía El asco Que me estás dando Ahora mismo El asco Que me estás dando Ahora mismo Compañero Por fin me ha suelto Un golpe fantasma Tío No le da No le da Le doy de lleno Es que eres tonto Es que Para encima De ese spam Es que eres tonto Tío Me vienes de frente ¿Sabes? Me vienes de frente Tío Venga A chuparla A chuparla Pesado A chuparla La basura En la basura Tío Por pesado Es que Es muy pesado Hoy La verdad Que están tocando Oponentes Muy tochos Me está dando Bastantes problemas Me dio bastantes problemas El OBS Que no me ha grabado Todo y demás Y aparte de eso Está teniendo el servidor No es golpes fantasmas Pero bien ricos O sea Antes ahí Le tenía que haber pegado Por ejemplo Como habéis visto antes Y no le he dado Así que Para que veáis O sea Ahí el servidor Nos lo está poniendo Jodido No lo siguiente Vamos a estar esperando Ahí a que Hiciese los golpes Esos Que Tardo mucho En hacer Aquí cancel Cuando hago Esos golpes Con freezer Vale He gastado Todas las tamina Y no me había dado cuenta Ok Vamos a hacer Un combo infinito O algo Fijo Vale Voy a cargar Un pelín más De aquí Va a venir Volando Creo yo Vale Perfecto Vamos a pegarle Con esto Y Le he dado ahí Vaya Como infinito Nos rompe Vale Perfecto No Rápido 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 Sufre La ira Del emperador Estás muertísimo O sea Utilizas Límite superado O estás muerto Vamos Si estás muerto Es que Madre mía El emperador Freezer O sea En cuanto Le enganchas Con límite superado Y el rayito De la muerte Se va a tomar Por saco Se va a tomar Por mérito Saco Así que bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Que dejes tu like Suscríbete Si no lo está Recuerda Dejarme en los comentarios Si tienes alguna idea Para algún vídeo O eso Que ya tengo ya No sé cuántos vídeos Tenemos ya Pero cerca de 500 Ya llevamos De Xenomers 2 Estoy esperando A que salga el DLC Para tener más ideas Para vídeos y demás Así que bueno Últimamente está siendo Un poco random la cosa Subiré más Como Sin Fritos Y demás Y ya os digo En cuanto tenga el aparato Os avisaré De que bueno Vuelvo a hacer directos Y demás en Streamcast Lo tenéis en la descripción En la descripción De todos los vídeos Y luego también tenéis Mi canal secundario Donde hago directos Digo directos vídeos Todos los días Así que os recomiendo Echarle un ojo Así que bueno Muchas gracias por apoyo Y nos vemos la próxima Adiós No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kameha Kamehamehameha